Vamos a la parte baja de la entrada número 1. Primer chance para el equipo Tiburones de la Guaira luego del 0 de Brad Bennington. William Cañate es jardinero central y primer bate. Marval en el campo corto. Sainz en la tercera. Kraus como cuarto bateador con dos jugadores angulares en la campaña. Colón repite como designado. Kevin Barker en la inicial. Frank Charles como receptor. Israel Páez como camarero. Y la andadeta, el jardinero derecho y noveno bateador del manager John McLaren. Esa es entonces la ofensiva del equipo Tiburones de la Guaira en este propio primer inning. William Cañate natural del estado Zulia. Estuvo mucho tiempo con los cardenales del ARA. Actuó este año en la liga mexicana y también en Colombia. Dos ítems, siete turnos. Apenas tiene con este el tercer partido para el venezolano William Cañate. El año pasado William batió para 242. Sauerbeck. El primer picheo. Una bola alta. Scott Sauerbeck con una derrota también. Una alta efectividad por encima de seis. Ahora sí, nivel a la cuenta. Una bola y un strike. Y tiene lo que hizo en su primera apertura. Siete es y permitidos. Seis carreras. Tres de ellas limpias en cuatro y un tercio de trabajo. Pennington trabajó cuatro inning y cuatro y un tercio. Lo hizo Scott Sauerbeck. Y con dos bolas y un strike para William Cañate. La tercera mala. Piden apelación. Y Antonio Pérez dice que no. El umpire de la inicial. Así que tres malas, una buena para William Cañate. El equipo tiburón está a la espera también de la incorporación del joven Alex Escobar. Ahí tienen. Le cantan el segundo strike. Cañate participó en 59 juegos en la temporada pasada. Conectó 47 hit. Anotó 30 carreras. La cuarta bola mala. Inicia aquí con buen pie el equipo tiburón. No ha hallado. Cañate en la inicial y le toca el turno del campo corto. Raúl Marval, quien ha sido uno de los hombres más oportunos en la alineación del equipo tiburones de la Guaira. El infil, los jardines y el infil del Magallanes. Tienen a Abad, Terry Lone y Malavé en los jardines. Edi Díaz, Luis Rivas, Carlos Hernández y Alejandro Freire. Raúl Chávez es el receptor recibiéndole al norteamericano Scott Sauerbeck. Raúl Marval, 236 en la temporada pasada. Ha estado muy oportuno Marval cuando Raúl Chávez piensa que es necesario allí conversar con Sauerbeck. Un poco descontrolado en este comienzo del partido. Lanzadores con características bien parecidas. Una buena bola rápida, pero fuera de la zona de strike. Tienen a Marval, 233 con 7 hits en 30 turnos. Pero muchos de esos imparables han venido en momentos en que la Guaira realmente los necesita. Han venido para empatar el juego o poner a su club arriba. El año pasado repetimos Marval, 236. Anotó 40 carreras y conectó 70 hits Raúl Marval. Ahora sí le pintan al primer strike. Dos malas y una buena para Marval en primera cañate. Buena velocidad también allí para los tiburones de la Guaira. Lo cuida Alejandro Freire. Estamos iniciando el partido, parte baja del primer inning. Magallanes cero en su primer chance. La Guaira atacando aquí. Tiene que regresar. No, ha estado tomando mucho terreno. William Cañate. Adelantado por los lados de la tercera, Eddie Díaz. Por si acaso a Marval se le ocurre tocar la pelota. En cuenta de dos malas y una buena. Y viene el rolling de frente. Completa Nunao allí en la segunda. Y el doble play para la defensiva de los navegantes del Magallanes. 5-4-4-3 de Eddie Díaz a Carlos Hernández. Y el pivot de Hernández a Alejandro Freire. Completando la doble matanza. Observen allí la repetición de CMT. Tu televisión deportiva. El rolling de frente fácil. Decíamos que estaba Eddie Díaz jugando adelantado. Carlos Hernández muy bien esquivando allí al corredor William Cañate. Vean ustedes cómo lo esquiva. El tiro perfecto a la inicial. Dos outs. En la parte baja del primer inning para el equipo La Guaira. Cuando le toca al panameño Olmedo Sainz. Buena temporada aquí en Venezuela para Olmedo Sainz. El tercer club ha vestido la camiseta de Caribe de Oriente de Pastora. Y ahora de los tiburones en La Guaira. 4-7-6. Él y Frank Charles han sido dos de los hombres grandes en la importación del equipo tiburón. Batazo inmenso hacia la parte izquierda. Si está en zona buena es cuadrangular. Efectivamente cuadrangular para Olmedo Sainz. Inmensa la línea por el jardín izquierdo. Allí no hubo discusión ni se movió. El jardinero del equipo navegante del Magallanes. Andy Abad. Qué clase de línea ha conectado aquí Olmedo Sainz para abrir el marcador. Una carrera por cero a favor de los tiburones de La Guaira. Así que el imparable número 11 para Olmedo Sainz. El tercer on-ron de manera colectiva para los tiburones. Dos de Kraus. Quimena Batiar. Y este larguísimo por la parte izquierda de Olmedo Sainz. Así que se alegra la barra de los tiburones por la parte derecha. Picando adelante frente al norteamericano Scott Sauerbeck. Le toca el turno a Kraus quien se fue para la calle anoche frente al Caracas. Y también lo hizo en el día inaugural. Frente a este mismo equipo navegante del Magallanes. Scott Kraus hoy como jardinero izquierdo. El picheo le quitó bastante Sauerbeck. La segunda bola mala. Dos bolas sin strike para Scott Sauerbeck. Con dos aos aquí en la parte baja del primer inning. Ahí tienen el cuadrangular inmenso de Olmedo Sainz. Aquí le parte el jardinero derecho Malavé. Debajo de la pelota hace el tercer ao. Pero la guaira se ha ido adelante con el cuadrangular de Sainz. Una carrera por cero luego de una entrada. Tiburones arriba. Manda a cambiar ese piche. Ricardo. Tengo que buscar vaina que habla acá. Ricardo. Ricardo. Manda a cambiar el piche. Si me tiras un beso. Si me tiras un beso. Vamos al segundo inning. En su comienzo estamos en el parque de la ciudad universitaria. El equipo Tiburones de la guaira arriba. Una carrera por cero. Magallanes. No. No. B 나가. No. No.